Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la receta muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente, que no me amofete en otra mejilla, después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Música 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 Música